Dinalo Upir Colombia es una entidad dedicada a proteger y valorar los derechos y propiedad intelectual de artistas, brindando asesoría jurídica, promueve el talento en el entendido que el artista colombiano es sujeto de protección especial en arte y cultura. Dinalo es una firma autorizada que representa los derechos de autor, por lo tanto, está facultada para la cancelación que por este concepto realizan los establecimientos de comercio en el territorio colombiano. Sobre la concepción que existe sobre los pagos a Saico y a CINPRO, por el señor Jimmy de Jesús Medina, aclara los interrogantes. La ley nunca exigió Saico, la ley exige es cumplir con derechos de autor, que es un pasisalvo que ya les dije anteriormente, certificado comprobante de pago de derechos de autor, que es un documento taxativo y expreso para la legalización de su establecimiento. Entonces, ustedes, señores comerciantes, no están obligados a comprar un pasisalvo a X o Y empresa. La ley le exige es derechos de autor, pero déjenme ir un poquito más al fondo. Saico no son derechos de autor, Saico no es autoridad, Saico no es autor, no es compositor, no es músico, no es cantante. Es decir, no tienen obras musicales marca Saico. Quienes crean las obras es el ser humano, el individuo, individual. Ser humano que es el que crea las obras, el que las interpreta, el que las ejecuta. Esa es la autoridad legalmente reconocida en Colombia en derechos de autor. Entonces, usted no está obligado a comprar un pasisalvo Saico, sino un pasisalvo por concepto de derechos de autor, que la autoridad le aceptará en igualdad de condiciones. Porque recuerde que Saico no es autoridad. Ellos no le pueden a ustedes ir a su casa, a su establecimiento, a solicitarle documentos de ninguna clase, porque no son autoridad, son simplemente comisionistas. Y usted no está obligado a presentarle ningún documento y ni siquiera atenderlos. Usted no está obligado a cumplirle citas. Las citas le cumple al señor inspector, al señor juez, a la procuraduría, la fiscalía. También le llevan unos documentos a los dueños de emisoras, de televisión, a ustedes, gentiles amigos, para que les firmen autodeclaraciones. Eso está prohibido, eso está en contra de la ley. El señor Medina, que también es un reconocido compositor y periodista, participó en un debate en la Cámara de Representantes, donde dejó en claro las competencias para los pasisalvos que se expiden a los establecimientos. En este momento, Dinalo instauró denuncias por 5 mil millones de pesos ante la Fiscalía General de la Nación contra el representante jurídico de Saico por manifestaciones presuntamente temerarias de mala fe, consideradas injuriosas y engañosas hechas ante el Congreso de la República. Es enfático en expresar que la ley no exige que el pago sea a Saico, sino de derecho de autor. Por lo tanto, Dinalo está plenamente autorizado sobre los montos que deben cancelar los establecimientos, según su naturaleza, expresa lo siguiente. Es concertado, no obligado, como viene haciéndolo la tienda privada particular Saico, que van y le tiran por debajo de su puerta a su establecimiento un cobro, que ellos le colocan al cobro que sea. Y ustedes, como no saben, pues van y le pagan a Saico. No, señores. Primero tienen que visitarles, tienen que llegar a un acuerdo entre los dos. Recuerden que esto es un contrato privado particular. Llegar a un acuerdo por el monto, si le están cobrando 200, usted le puede decir déjenme los 150 a Saico o a nosotros o cualquier otra empresa que exista que sea legal. Esto no es obligado, es concertado, concertado. Recuerden, gentiles comerciantes. Para los comerciantes que aún no han cancelado este derecho, se pueden comunicar en la región del Ariari con el señor Carlos Julio Turriago Lemus, quien es la persona designada para realizar los respectivos pasos y salvos. Aquí está Carlos Cayullo, que es un gran periodista reconocido. Nosotros elaboramos hace más de 30 años, nosotros somos comunicadores. Yo fuera de ser autor y compositor, soy periodista también, muy conocido. Trabajo con una empresa, un canal a nivel nacional e internacional. Es con don Carlos acá quien queda con nosotros como el delegado de Derechos de Doctor y Conexos de Inálogo de Colombia. Lo pueden llamar a él, él es muy conocido, es amigo de ustedes, es de aquí, es de la casa. Y por favor, les repito, vayan siempre a los de la autoridad, que es la policía, la Honorable Policía Nacional o ante el inspector municipal, que son los que les van a requerir sus documentos. Y no sabe que usted no está obligado a presentarles ningún documento, ni siquiera a atenderlos.